Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y me acompaña en esta sección Que freen Y bueno pues aquí estamos en esto que es Gamer Mechs Y esta sección que ya hacía falta, ya hacía... Ya teníamos rato de no hacerla Que es el Rincón del Gamer Vamos a iniciar Y bueno de entrada pues vamos a hablar de este tema Que yo creo que es muy importante que hablemos a esta etapa del año No sé si sientas que es muy pronto o ya un poquito despasado O estamos en el momento crucial de hablar Que sería 2017 un año bueno para la industria del videojuego Para nosotros los jugadores O como lo has visto tú? Creo que estamos en buen tiempo Ya han pasado prácticamente ya medio año Ya viene lo que es E3 Los anuncios más fuertes obviamente se van a dar ahí Pero ya hay muchos anuncios que ya tenemos desde antes Juegos que van a salir durante el año Como por ejemplo tenemos Call of Duty Y juegos que obviamente sabemos que van a estar Que van a ser los FIFA y demás Además de un gran inicio de año que hemos tenido Sinceramente creo que ya nos hace falta un inicio de año como este Donde se han visto grandes entregas Ni hablar de Nintendo Que nos ha dado la vuelta al mundo con su Nintendo Switch Exactamente Con su gran juegazo que es de Leyendo Zelda The World The Breath of the Wild The Breath of the Wild Y que ha sido un juegazo Sin lugar a dudas No vamos a hablar Digo ya tengo que mencionarlo Decían en un principio que de gráficos no era la gran cosa Yo lo vi y me quedé con el ojo cuadrado Tiene unos gráficos bellísimos Una gran jugabilidad Y una historia que yo creo que te vas a aventar El verano si no es que mucho más Para poderlo acabar Digo lo que es Porque es un mapa muy 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 grande Que ya nos hacía falta para todos los jugadores De hecho fíjate que yo Breath of the Wild Así entrándole y metiéndome Todos los momentos que tenía libres Jugándolo Me tardé así pasándolo Y obviamente con muchas cosas que me faltaban Me tardé aproximadamente 70 horas En terminar la historia principal O sea cosa que nos habla de Lo grande que es el juego Y obviamente me faltaron cosas por sacar Ya saben como templos O pequeños secretitos que hay Bueno alguien más dedicado al juego Si se va a meter Por lo cual va a durar hasta más de 100 horas Jugando Zelda Breath of the Wild Y bueno en cuanto a lo gráfico Se me hace un juego gráficamente bonito Tampoco es lo mejor que yo haya visto en Wii U Yo como usuario de Nintendo Tampoco es lo mejor que haya visto gráficamente en un juego Pero gráficamente te sabe meter a la historia Si definitivamente Bueno te lo comento porque yo vi un emulador Que ya hablaremos en eso más adelante De lo que sería este juego Y inclusive lo elevaron a una resolución de 4K Algo que si nos quedamos así de wow Si la Nintendo Switch no llegaba a esa resolución Pues en computadora con un emulador se logró Sin afectar los pixeles, los gráficos Todo muy bonito Y bueno pues me voy a dar la oportunidad De meterme un poquito más al juego De probarlo al 100 Y eso que pues como lo habíamos mencionado antes Pues ya me había alejado de Nintendo Por un buen tiempo Pero creo que Nintendo en este momento Está haciendo las cosas muy bien La está desarrollando Y pues esas pequeñas fallas Que salió en la consola Pues está anunciando Que les va puliendo poco Exactamente Y eso no es bueno para Nintendo Es bueno para nosotros los jugadores Aquí lo que va a ganar Va a ser el juego El videojuego Sobre todo que como usuario Termines con un producto Que te satisfaga al 100% Exacto Que es algo muy importante Que por ejemplo Al inicio de la vida de Playstation 4 y Xbox One Como que también nos quedamos con ese Que sé que le falta algo Exacto Esa necesidad de tener algo más Además de la consola Si no te quedas nada más Con la experiencia así En primer plano Sino que profundizas más Y bueno te das las gracias De que ya estén pensando En productos de calidad Y bueno eso Hablando de Nintendo Porque vamos a hablar también De las grandes exclusivas Que han salido en este juego Exactamente En este año perdón Una de ellas Por ejemplo De los juegos que han salido este año Está NieR Automata Indudablemente Que es uno de los juegos también Creo que es uno de los últimos Que ha salido en estas fechas Y que ha jalado mucha gente Mucha popularidad No tanto por la jugabilidad Digo ese es mi punto de vista Cada quien tendrá su Su opinión Su opinión Su forma de pensar Pero creo que fue más Por la chica El fan service Que pues las tomas Que se tienen De su espectacular cuerpo Por arriba Por abajo Por un lado Y por el otro Si yo sé que van a decir Este es un juego Medio morboso Lo es Para todos los que quieran Probar este juego NieR Automata No nada más te da Este estilo de juego Exactamente Que te da una Deleite visual Exactamente Aparte de darte Una buena experiencia En gameplay Porque Bueno no lo he probado Pero por lo que he visto No es un mal juego En cuanto al gameplay Pero si Se basa mucho También a su fan service Y como dices No hacer tomas De la chica Que es nuestro personaje Así es Y es uno de los De estos anuncios Que a pesar de que Empezó como callado Se ha cobrado mucha fuerza Si así es Bueno otro juego Que también quiero mencionar Que digo Yo soy más de los De los jugadores De disparos De shooter Me tocó ahí probarlo Por ahí En el mes de febrero Más o menos Una beta por ahí Este juego que salió Que se llama Ghost Recon Ok Ghost Recon Wild 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 Algo así El nuevo juego De Ghost Recon Y resultó un buen juego No me agradaron Algunas temáticas Algunas formas De disparos No son Lo que esperábamos Para lo que es La entrega de Ghost Recon Pero también Ha sido un juegazo Y más porque Creo que ahorita Lo que está de moda Lo que se está trayendo Gente Es este Pues lo que son Las Contrabando Estas Mafias Y se meten mucho Lo que es Colombia Lo que es México Que tienes que capturar A tal capo Y a tal Entonces Nosotros los gamers Estamos Digo Es un tema de boga Es una pena Que tengamos Sobre todo Para los que somos De Latinoamérica Es un tema Que vivimos día a día Y bueno Tenerlo también En un videojuego Como que también Llama la atención Es malo que lo mencionemos Así Pero pues es un juego Que está llamando la atención Por eso Y pues bueno Otro juego Fíjate que hablando De Ghost Recon Quizá lo que haya hecho Que se pase Como en bajo perfil Porque es un buen juego Este Como decías A pesar de que Los últimos Basados en las franquicias De Tom Clancy No han sido De lo mejor Este Este si lo era Este si Era como para llamar la atención Pero tristemente Salió en la época O en el momento En el que había otros Grandes juegos Este Como mencionábamos Zelda Horizon Zero Dawn Y demás Que lo taparon Los que hacían ruido Eran esos juegos Y por eso No pudo sobresalir Tanto El nuevo Ghost Recon Que si no eres fan De la franquicia Como que también No te enteraste Ni siquiera De que salió el juego Si Vaya que si vale la pena Mínimo Darse una prueba De este juego No es No es cualquier Jueguido por ahí Bueno Ahora vamos A lo que son Los juegos de terror Lo que es El survivor horror Que ya los hacíamos Desaparecidos Los hacíamos extintos Y boom Salieron dos juegazos 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 Uno de ellos Salió a principios de año Que es Resident Evil 7 Que yo lo probé Ya lo terminé Y no tenía nada que ver Con la historia De Resident Evil Nada No esperen a ver Ni a Nemesis Ni siquiera esperen Ver Summys Como que se sale De lo establecido Por Resident Evil Y va más Como a referencia De lo que fue El demo de PT Exactamente Yo me atrevería A decir Que es como Algo así Como un tipo Pegado a Outlast Una combinación Entre Outlast Devil Within Y Silent Hill Que lo que es Resident Evil O sea Tendrá todos los Estos Estos Formatos Estos tres juegos Que acabo de mencionar Pero dijeras Tiene la esencia De Resident Evil Nada Solamente hasta el final Spoiler alert Para los que no han jugado No nada más El paraguitas O el logotipo De Umbrella Es lo único Que tiene De digamos Que anclaje Con lo que es La saga De Resident Evil Pero de eso Si tú te tomas El juego Sin pensar Que es Resident Evil Te vas a llevar Unas muy buenas Horas de juego Muy muy buenas Y si vas a brincar Varias veces De la cinta Porque hay cosas Que si no te esperan Es que eso es justamente Lo que se le puede criticar Al juego Que toma el nombre De Resident Evil Para vender Si hubiera sido Un proyecto aparte O con otro nombre Quizá sería un juego Que elevaría Hasta en calificaciones Porque digamos Sería algo nuevo Así es Una nueva propuesta Felicemente tiene El nombre de Resident Evil Y como tal Pues mucha gente Esperaba Tener ya sea Algún personaje De referencia Este Algún modo de juego Igual O cosas así Y obviamente Pues no lo vamos a encontrar En este Resident Yo creo que Lo que hicieron En la franquicia O en este caso Capcom Yo me imagino O creo que van por Vamos a empezar Otra vez con Todo esto De Resident Evil O sea Desde otro enfoque Pero vamos a empezar Otra vez Con nuestra saga De Resident Evil Para poder Darle un nuevo inicio Ajá Volverle a sacar juego Pero yo creo que Lo mejor hubiera sido Remasterizar No remasterizar Recrear el juego Otra vez Un remake Un remake De toda la saga De Resident Evil Y creo que hubiéramos estado Todos los Que somos fans De este juego Que no somos dos Ni somos tres Somos bastantes Hubiéramos estado Satisfechos con eso Pero bueno No es un mal juego Es muy bueno Si tienes la oportunidad Pruébalo Muy caro Muy caro para PC Más barato para consola ¿Cómo cuánto está para PC? Para PC está alrededor De 1400 1500 pesos El juego Y eso nada más Estamos hablando Del formato digital Si tú lo compras Para consola Que es físico Está como alrededor De 1200 Bueno depende del retailer También También Sí Partes como Gameplanet También están arrojando Los 1400 Pero sí siento que Bueno Pero lo estás comprando Písico Tienes tu cajita Tu disco Bueno Fíjate que Digital debe estar También por ahí De los 70 dólares También que Digo También es más o menos Los 1400 Son de los que Bueno Actualmente En estos momentos No he entrado A la store Por ejemplo De Play Para ver en cuánto está Pero de lanzamiento Sí salió más o menos En ese precio Y eso contando La edición estándar Aparte que recuerda Que hay la Gold Y la no sé qué Pero bueno Yo más o menos Que estoy metido En el PC Gamer Me he dado cuenta Que casi por lo general Son más baratos Los juegos digitales Que los físicos Pero bueno Esto sería En cuestión de Y vámonos Con el último juego Digo ya para cerrar esto Que sería Y he probado No sé si ya Dice la oportunidad De probar Acaba de salir Está Fresquito Fresquecito Calientito Salido del horno Que es All that's 2 All that's 2 No lo he tenido No he tenido La oportunidad De probarlo Pero bueno Todos sabemos Lo que fue Outlast el primero Y que por cierto Tienes un gameplay Aquí con Changito en este canal Y la verdad Es un muy buen juego Y le traigo ganas Al 2 Es un juegazo Jueguenlo Desde el principio Te meten en el terror No hay forma En Resident Evil Pues atacas Disparas Huyes Pero no los dos No atacas Tus únicas Tus únicas armas Son correr Y esconderte No hay más Y una camarita La camarita Para poder ver Porque todo Prácticamente pasa de noche Y no ves nada Absolutamente nada Más que con el Nightshot Y pues ahí te dan Unos buenos sustos Si eres de los que te gustan Este tipo de juegos La vas a pasar Genial Y pues bueno Son los juegos Que para nuestra percepción Son los que han Sobresalido Que están en la cima Creo que entre todos ellos Está Legend of Zelda Tienen mencionar Como decía Horizon Zero Dawn Que fue una exclusiva De Playstation Mass Effect Andromeda Que también llegó Con muchos reflectores Que al final Me quedó a deber Sin duda Mass Effect Andromeda No digo que sea Un mal juego Pero tampoco Digo que sea Un muy buen juego Es un juego regular Este Que si eres fan De la ciencia ficción Te va a gustar bastante Pero no O sea Déjale de ahí Si no eres fan De la ciencia ficción Es mejor evitar El juego Así es Pues bueno Mencionamos los juegos Que nosotros creemos Que son los que Hasta ahorita Han salido Han sido muy buenos Lanzamientos Y vienen Muchísimos más Y esperamos muchos más Y esperamos mucho más De esto que Nintendo Switch Y pues creo que Bueno ya para terminar Como que juego Esperarías Híjoles No hay bastantes Sinceramente hay bastantes Así uno que tú digas Este me lo tengo que comprar Aunque me quede Sin comer un mes Híjole Preferiría esperarme Hasta la 3 O sea Yo sé que en el E3 Cuando nos anuncien un juego No va a salir este año Muy pocos van a salir este año Otros van a salir Algunos se tienen la expectativa De que van a salir este año Otros más Los van a retrasar Estoy seguro Que los van a retrasar Ya sabes que eso siempre pasa Y bueno Otros tantos Que bueno Ya se tiene el anuncio Que si salen este año Pero también hay algunos Que veo muy difícil Que salen No yo no Realmente no Yo quiero esperarme Alguna sorpresita Por ahí del E3 Sin adelantarme Ningún juego Ojalá nos den algo Por ahí nuevo Y diferente Vamos a esperarnos al E3 Porque también ha estado Muy silencioso Y bueno Una semana antes del E3 Es donde vamos a tener Ya van a empezar Los grandes anuncios Y obviamente Ya en las conferencias Es donde vamos a ver Lo mejor que nos traen Las compañías Así es Entonces por eso No me quiero adelantar Ya decir Ya los juegos que salieron Ya los probé Y decir Esos valen la pena Y no adelantarme A hablar de juegos Que pues No siempre nos hypean Que va a salir tal juego Y no Hay un retraso Como lo está pasando Con Final Fantasy Que lleva más de Con Kingdom Hearts Kingdom Hearts Perdón Que lleva más de 20 años Como de 10 años 15 años Así es Desarrollen Pero pues bueno Yo me despido Soy Dracon Estaba conmigo Kefren Y esto fue El Rincón de Gamer Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Y es que nos vemos Felices juegos Play now